Olvida lo que sabes sobre los renders, Lumion lo cambia todo, ya no es solo la parte final del proceso del diseño, Lumion da vida a los renders, haciendo del proceso algo sencillo y agradable. Desde el momento en el que importas el modelo hasta que renderizas imágenes, vídeos o panorámicas 360, Lumion te ayuda a mostrar la belleza de tu proyecto, haciendo la experiencia del diseño visible para todos mucho antes de que el proyecto esté construido. En este vídeo te voy a enseñar cómo ir desde un simple modelo CAD o BIM a un increíble render lleno de vida. Aprenderás algunos trucos y repasaremos las novedades de Lumion 11. Todos los proyectos de Lumion se pueden dividir en cinco pasos. Importar el modelo del proyecto, asignar materiales, crear el entorno, completar con objetos y combinar efectos para renderizar. No importa el tipo de proyecto que estés presentando, interior, exterior, comercial o residencial, de arquitectura o de paisaje. Con este flujo de trabajo consigues resultados impresionantes para tus proyectos en todas las etapas del diseño. Vamos a empezar. Cuando tengas Lumion instalado, arranca el programa y aparecerá un test de hardware. Este va a comprobar la velocidad de tu ordenador y los resultados aparecerán aquí. Este equipo tiene una tarjeta NVIDIA RTX 2080 Ti. En todos los marcadores está por encima de lo recomendado, lo que significa que puede trabajar incluso con escenas complejas. Si no sabes si Lumion funcionará bien en tu equipo, la prueba gratuita también incluye el test de velocidad o puedes visitar la página de requisitos del sistema en Lumion.es. Vamos a ver la página de inicio. Haz clic en volver. En el inicio verás secciones que te llevarán artículos de blog, páginas de soporte, tutoriales. Los actualizamos a menudo, así que siempre encontrarás algo útil aquí cuando arranques Lumion. Hacemos clic en el botón nuevo para empezar un proyecto. Puedes elegir entre nueve entornos predefinidos para situarlo y empezar a construir la escena. En el botón de ejemplos verás nueve modelos. Estos tienen todos los materiales, luces y algunos estilos y efectos profesionales ya aplicados. Es decir, estas escenas están ya preparadas para renderizar. Las escenas del ejemplo son grandes clásicos de la arquitectura. Además, tienen muchas configuraciones que son una buena forma de explorar cuando quieras aprender por ti mismo. Este año tenemos nuevos modelos y la Casa de la Playa es uno de ellos. Antes de empezar a crear nuestra propia escena de la playa, ¿qué tal si la vemos? Cliquea en el ejemplo de la Casa de la Playa para cargar la escena. Si es tu primera vez con Lumion, puedes ver el nuevo tutorial interactivo que, en este ejemplo, explica los temas de movimiento de cámara y colocación de objetos. Vamos a empezar con el tutorial. Mantén el clic derecho y mueve el ratón para mirar alrededor. Haz clic en lo siguiente. Para moverte en Lumion, utiliza las teclas W, S, A, D para mover la cámara hacia delante y hacia atrás, a la izquierda o a la derecha. Cliquea a Siguiente. Q mueve hacia arriba y E mueve hacia abajo. Cliquea a Siguiente. Como esto lo vamos a ver juntos en el vídeo, voy a cerrar el tutorial interactivo haciendo clic aquí. No te preocupes, siempre puedes abrirlo de nuevo con el icono de ayuda aquí abajo a la derecha. Una combinación que te llevará a cualquier parte es mantener pulsada la W y el botón derecho del ratón al mismo tiempo. Mueve el ratón para navegar. Vamos a mirar por aquí. Para navegar más deprisa, puedes mantener pulsada la tecla Shift mientras utiliza las teclas de navegación. Y si de verdad quieres moverte rápido, pulsa también la barra espaciadora. Aunque me encantaría jugar en esta playa todo el día, vamos a volver y terminar de explorar la página de inicio. Haz clic en el botón de Archivos para ir directamente a la pantalla de inicio. Es importante guardar el trabajo mientras construimos las escenas. Primero con el botón Guardar como para guardar en el disco duro y después solo pulsar Guardar para continuar actualizando el archivo mientras trabajas. Cuando queramos retomar una escena que hemos guardado, la podemos cargar desde aquí. Cliquea atrás. El botón de idiomas aquí arriba nos permite seleccionar entre diferentes idiomas por defecto. Mi ordenador está configurado en inglés, pero puedes elegir el idioma sin necesidad de instalar una versión diferente de Lumion. Esto es todo de la pantalla de inicio. Ahora vamos directos a crear el proyecto. Haz clic en el botón Nuevo proyecto. Hay muchos entornos diferentes y puedes elegir el más adecuado para tu diseño. Vamos a empezar con la escena sencilla. Ahora estamos en el modo construcción. Aquí es donde vamos a darle vida al proyecto. Lo que más me gusta de este es que el cielo es azul, la hierba verde y brilla el sol. Puedes importar tu proyecto a Lumion haciendo clic en el botón Importar en la esquina izquierda de la pantalla. Hay muchas opciones de importación directa y con LiveSync puedes importar y visualizar el modelo en tiempo real desde Revit, SketchUp, Drainut, ArchiCAD, Break2Works, BreakCAD y AutoCAD. Haz clic en la imagen de un modelo de la biblioteca y luego colócala en un sitio. Para mí la precisión es clave, por eso pongo las coordenadas exactas del origen de la importación. Selecciona el modelo y haz clic sobre el texto para introducir las coordenadas que necesites. Esto te ayudará a mantener alineadas todas tus importaciones. Aquí abajo verás que la navegación principal tiene cuatro pestañas, Biblioteca de Objetos, Materiales, Paisaje y Clima. Vamos a explorar las opciones de clima que nos dan una idea rápida de cómo la luz y las sombras afectarán al modelo. Es fácil cambiar la altura y posición del sol usando el disco. Puedes variar también la cantidad de nubes utilizando este deslizador. Aquí se accede al modo Foto, Video y Panorama 360. Utiliza este para crear renders, animaciones e imágenes en 360. Haz clic en el icono del disco para volver a la pantalla de inicio y gestionar tus archivos. Siempre es buena idea guardar con frecuencia. Vamos a guardar ahora. El botón está desactivado porque hay que guardar como primero. Clic en el botón Construcción para volver a la escena en la que estás trabajando. Haz clic en el icono de la rueda para ir a la configuración del uno. Si las puntuaciones del test eran bajas o estás trabajando con un proyecto muy grande, puedes ajustar estas configuraciones aquí para aumentar el rendimiento. A mí me gusta tenerla al máximo porque sé que mi equipo lo soporta. Los monitores panorámicos o 4K pueden frenar un poco el sistema, así que considera cambiar aquí la resolución a 1920x1080 para aligerar o simplemente reajustar el tamaño de la ventana de Lumion. Los proxys son otra novedad de Lumion 11. Sustituyen objetos pesados por cajas y esto mejora mucho el rendimiento y la navegación. Clique atrás para volver al modo Construcción. Moviendo el ratón sobre el icono de ayuda, aparecerán en la pantalla algunos tips que pueden ayudarte si te has perdido. Busca ayuda aquí. Y recuerda que pulsando el icono de pregunta en el modo Construcción empezará el tutorial interactivo. Con el modelo de la casa en la playa ya importado, vamos a asignar materiales. Lumion 11 pone a tu disposición una impresionante biblioteca de materiales. Te voy a enseñar cómo se seleccionan. Pasando el ratón por encima de cualquier superficie del modelo importado, se iluminará el material y aparecerá este cuadro de diálogo de materiales de Lumion. Hay cinco categorías de materiales y cada una con sus propias subcategorías. Ahora puedes cambiar el material importado por uno de Lumion o asignar propiedades de Lumion al que has importado. Agua, vidrio o hierba son buenos materiales para empezar y perfectos para cambiar por los materiales de Lumion, que son muy realistas y animados. Selecciona el agua de la piscina y elige un agua de Lumion para cambiar la imagen estática por un agua animada. Es impresionante. Ajusta las propiedades del material para personalizarlo. Un consejo, aplica el agua de Lumion y vuelve a la biblioteca de materiales donde hay diferentes aguas preconfiguradas para conseguir una apariencia aún más profesional. Fíjate este vidrio. Si el nombre de tu material contiene la palabra vidrio, Lumion aplicará de manera automática un vidrio par glass. Haz clic en la miniatura para volver a la biblioteca de materiales donde puedes seleccionar un vidrio par glass específico con doble clic. Para variar las propiedades, utiliza los niveladores y hazlo a tu gusto. La hierba 3D de Lumion 11 tiene muchas configuraciones y puedes tener tantas variaciones como quieras en la misma escena. Vamos a probar en esta textura plana y la cambiaremos por hierba de paisaje. Esta hierba no pesa mucho y es la mejor cuando tienes grandes superficies. Ya he activado la hierba 3D. Espera un segundo y te mostraré cómo hacerlo. Vamos a hacer clic en el patio delantero y añadir una hierba 3D. Son algo más pesadas, pero quedan muy bien. Igual que en otros materiales, con doble clic en las configuraciones, puedes ajustar los niveles para darle tu estilo. Hay algunos materiales con su propio mapa de desplazamiento. Los vas a reconocer por el icono de la D. Estos le dan realismo y profundidad a cualquier superficie. Voy a cambiar esta arena plana por otra más realista con mapa de desplazamiento. Estas texturas son impresionantes. Si se te dan bien los materiales en tu programa de modelado, es sencillo añadirles propiedades de a los materiales importados, simplemente convirtiéndolos en un material estándar y ajustar el brillo, la reflexión y el relieve. Con este botón puedes crear un mapa normal a partir del mapa de color o cargar el tuyo propio, si lo tienes. Hay muchas opciones para ajustar la posición, la orientación y la transparencia. Puedes ajustar incluso el envejecimiento, incluso hacer crecer hojas. También puedes añadir tu propio mapa de desplazamiento a los materiales importados, utilizando el nivelador del desplazamiento para conseguir el efecto 3D. En Lumion 11 hay un nuevo selector de color y ha mejorado el que ya había. Esto facilita la selección del color y la precisión de los colores estándares que estás utilizando. Recuerda que en el modo construcción las cosas se ven un poco diferentes al render final. Esto es un compromiso entre la calidad de edición y el resultado final y es lo que te permite moverte deprisa en Lumion. Muy bien, es el momento de crear entorno. Vamos a ver la pestaña de paisaje. La tercera pestaña abre todas las funciones de paisaje. Aquí es donde podrás cambiar el paisaje, la hierba y mejorar la apariencia usando los niveladores. Puedes ajustar el tamaño, la altura y el aspecto salvaje. Vamos a añadir algunas montañas y colinas alrededor de la zona utilizando estas herramientas. Moviendo la vista de la cámara hacia arriba y enfocando abajo, es más sencillo modificar una extensión grande de terreno. Ajustando el tamaño y la velocidad del pincel aquí, puedes elevar, hundir, allanar y suavizar el terreno de Lumion para que encaje mejor con tu modelo importado. Ten en cuenta que el terreno escarpado se renderiza automáticamente como acantilados. Puedes pintar el terreno así, consigue el efecto que buscas ajustando el patrón, el tamaño del pincel y la velocidad. Puedes cambiar el estilo general del paisaje aquí. Hay muchas configuraciones predefinidas para representar diferentes zonas geográficas. Bien, ahora presta atención a esto. Puedes añadir un océano con tan solo un clic. Define diferentes propiedades utilizando los niveladores para darle el aspecto que necesitas. Tómate tu tiempo para verlo bien. Es impresionante lo fácil que es sumergir el modelo en un entorno de Lumion, pero aún no hemos terminado. Vamos a ver ahora la biblioteca de contenidos abajo a la izquierda y podremos empezar a animar la escena con objetos realistas. Para ir a la biblioteca, selecciona el botón colocar. Primero selecciona una categoría principal para localizar el objeto que necesitas en la escena. Dentro de estas categorías hay otras muchas y dentro de cada subcategoría varias páginas de resultados. En total, la biblioteca de contenidos de Lumion tiene más de 6.000 objetos. Estos iconos te permiten seleccionar, mover, rotar, escalar y borrar objetos. Vamos a volver a colocar. Haz clic en la categoría de efectos y luego en la subcategoría fuego. Puedes ver los nuevos fuegos volumétricos. Haz clic en una de ellas y verás cómo el modelo está enganchado en tu ratón. Esta es la forma en la que se colocan los objetos de la biblioteca. Mueve el ratón por la escena y haz clic en el punto del suelo para colocarlo. Luego ajusta las propiedades para dar con la imagen deseada. Este fuego es genial. Ahora vamos a añadir algunas luces. Elige entre spotlights o mini lights y luces de área. Una mini light sobre este fuego le dará un destello cálido, algo más de brillo y un poco de color. Y una luz lineal aquí abajo resaltará estas rocas. Ahora vamos a poner algunos focos en este carril. Haz clic aquí, pasa a seleccionar todos los objetos iguales, después ajusta los ángulos, el brillo y el color en todos a la vez. En Lumion 11 puedes hacer clic aquí para cargar tus propios perfiles IES para los focos. Solo carga los archivos IES y recrea exactamente la iluminación que necesitas. Ahora vamos a colocar algunos árboles de alta calidad. Los puedes encontrar en las categorías naturaleza de alta calidad. Puedes utilizar los atajos de teclado para rotar y escalar el objeto justo antes de colocarlo. Todos estos objetos están preanimados y optimizados para Lumion, incluso responden a las condiciones de clima. Pero atención, estos objetos de alta calidad tienen mucho más detalle que el resto de los objetos Lumion, por tanto, pueden hacer la escena más pesada y alargar el tiempo de render. Por lo tanto, utilízalos con moderación. Puedes crear un paisaje muy rápidamente utilizando la función colocar en masa. Vamos a volver a la categoría de naturaleza y elegir un modelo de planta. Haz clic aquí para reactivar la colocación en masa. Haz clic para empezar la línea y luego con control añade más puntos. Aparecerá este menú donde puedes ajustar el número de objetos, la dirección y la distancia entre ellos. Es muy fácil añadir objetos al recorrido. Haz clic en otro objeto de la biblioteca y clic en el símbolo más. Verás cómo se combinan. Haz clic aquí para confirmar. Vamos a añadir objetos aún más rápido con la herramienta Colocar con pincel. Actívala aquí. Selecciona un objeto, define la densidad y pulsa el clip izquierdo mientras deslizas el ratón como un pincel sobre el área para colocar cientos de objetos naturales en la escena. Cambia a borrar para reducir la cantidad de objetos y conseguir más realismo. Mira cómo aparecen los nuevos proxys dejando un recuadro en la pantalla. Si tienes que hacer una presentación o quieres revisar la escena, recuerda desactivar los proxys en la configuración. Ahora con estas herramientas de colocación y la extensa biblioteca de objetos, tu modelo cobrará vida en sólo unos minutos. Utiliza las otras categorías de objetos para contar más allá del diseño. Las herramientas de seleccionar, rotar, escalar y borrar te dan más control sobre los objetos de tu escena. Haz clic aquí para editar todas las categorías al mismo tiempo o elige una para aislar mientras editas. Siempre puedes ajustar las propiedades de los objetos haciendo clic sobre ellos. Con la herramienta de seleccionar, ajusta la transparencia de un árbol para que no tape tu proyecto. Si mueves el ratón a la parte de arriba de la pantalla, aparecerán las capas. Puedes trabajar hasta con 20 capas. Es una buena opción colocar cada tipo de objetos en una diferente. Organizar bien las capas es especialmente útil cuando se utilizan las animaciones por fases, una de las novedades del Lumium 11. La escena ya está acabada. Ahora viene mi parte favorita. Vamos a combinar algunos efectos y hacer unas fotos. Aquí a la derecha, pulsando el icono de la cámara, vamos a modo foto. Aquí es donde podemos hacer imágenes de la escena que hemos construido y añadir efectos para hacerla aún más realista. La interfaz del modo foto es un poco diferente a las del modo de construcción. Aún así, puedes moverte alrededor con los mismos controles de navegación. Ajusta la altura focal con los niveladores. Haz clic aquí en este botón para poner la altura a la vista de unos 1,60 centímetros. Clic aquí para nivelar el horizonte y ya puedes guardar las vistas de cámara haciendo clic en la cámara que aparece encima de cada imagen. Vamos a añadir algunas cámaras. Puedes guardar hasta 100 o más. Haz clic en la ventana para hacer una previsualización de alta calidad. Esta función ahorra mucho tiempo para saber cómo quedarán los efectos de Lumium que hemos añadido. En Lumium 11 puedes abrir la previsualización en pantalla completa pulsando F11. Verás la imagen casi terminada. Y recuerda que tu render quedará aún mejor que esta imagen. Haz clic en Check para volver al modo foto. Antes de ir a los efectos individuales, vamos a explorar los estilos. Estos son la mejor opción cuando necesitas acabar un proyecto rápidamente. Todo lo que tienes que hacer es elegir un estilo para obtener unos resultados espectaculares con poco esfuerzo. Presta atención a la previsualización. Ahora mira algunos ejemplos de renders de este proyecto utilizando solo estilos. Hay muchas opciones desde un estilo realista hasta el estilo boceto. Mejora el efecto haciéndolo algo más personalizado. El botón FX, arriba a la izquierda, te lleva a la galería de efectos de Lumium. Puedes combinar varios para hacer tu propio estilo personalizado. Y hay varias categorías de efectos, como por ejemplo el sol, clima, cielos, objetos, cámara, animación, artísticos y avanzados. El mejor efecto para empezar es el de los cielos reales. Esto cambiará el ambiente general de toda la imagen con una iluminación cálida y natural. Más o menos hay unos 60 cielos reales ya preconfigurados. Ahora vamos a empezar creando tres estilos personalizados diferentes, combinando efectos. Una mañana lluviosa, una tarde soleada y una noche estrellada. Podemos cambiar por completo las emociones que transmite una imagen simplemente añadiendo un cielo real diferente a la escena. Bien, vamos ahora a organizar una serie de efectos para adornar la historia que contamos con el diseño. Añadimos el efecto precipitación a la mañana nubosa y fíjate, una novedad de Lumium 11 son las gotas de lluvia que se deslizan por los materiales de vidrio par glass. Más adelante te enseñaré cómo este detalle es aún más impactante en las animaciones. En este día soleado, el sol proyecta sombras muy duras, añade el efecto de sombras y activa las sombras suaves y las de alta definición. Así está mucho mejor, ¿verdad? Si tienes focos de luz en tu modelo, Lumium 11 incluye una tecnología de microsombras mejoradas que hace un pequeño degradado de las sombras en todos los pequeños detalles alrededor del foco. Bien, ahora vamos a añadir algunos efectos que siempre quedan bien en las escenas, sea cual sea el ambiente que queremos crear. Añadamos ahora otro efecto avanzado. Se trata de las reflexiones. Las inventó Lumium. Activándolas, estas mejoran sin comprometer demasiado el rendimiento del equipo. Lumium las denomina Speed Drive. Este lápiz permite añadir planos de reflexión a superficies específicas. También podemos hacer clic en el botón automático y se añadirán solas. Estas son reflexiones perfectas y tienen un impacto mayor en el rendimiento del ordenador. Con el efecto de corrección de color, yo normalmente hago la imagen más cálida para equilibrar la luz azul del cielo. Haz clic en el área de previsualización para ver un render rápido del resultado final después de haber añadido algunos efectos. Puedes guardar tus combinaciones personalizadas de efectos para cargarlas en otras cámaras y ahorrar de esta forma mucho tiempo de pruebas. En un momento te voy a enseñar cómo usar estos efectos también en el modo vídeo y panorámica 360. Pero ahora vamos a hacer una imagen más, una planta que utilizaremos para completar el resto de los renders. Lo primero vamos a cargar a los efectos del día soleado y añadir uno nuevo, la vista ortogonal. Puedes crear tu vista haciendo clic aquí, luego haz clic y muévete en la ventana para alinear la vista, hacer zoom y ajustar la inclinación. También puedes alinear la cámara a una superficie apuntando con la cámara hacia la superficie y haciendo clic en estas líneas auxiliares. Con este nivelador puedes variar las distancias y cortar la cubierta para mostrar el espacio interior. Guarda la vista igual que el resto de las imágenes. En cada fase del diseño, la nueva función de vistas ortogonales de Lumion 11 te permite dar vida, color y materiales a todos los renders de planos técnicos. Ahora ya puedes hacer clic en el botón verde para renderizar o exportar el conjunto de las imágenes. Mira estas imágenes finales. Cada una tardó menos de un minuto en renderizar y en 4K. Con los efectos de Lumion es fácil crear para tus diseños una mañana de tormenta, una tarde soleada o una impresionante noche estrellada. Para hacer un vídeo o animación, cambia el modo vídeo haciendo clic en el icono de la película. Ahora vamos a hacer un recorrido. Igual que antes te puedes mover por la escena. Haciendo clic en el sino más, guarda las posiciones de cámara y haciendo clic en el botón play, haces una previsualización en tiempo real. Lumion completa el recorrido entre las localizaciones de cámaras para hacer el vídeo. Con estas flechas puedes cambiar la velocidad o haciendo doble clic y escribiendo una duración específica. Los movimientos suaves de cámara suelen funcionar mucho mejor. Para mayor control de las velocidades de cámara, al principio y al final de cada vídeo, puedes hacer clic en los botones de cada lado de la línea de tiempo. Elige si la cámara acelera al principio del vídeo y desacelera hacia el final, o si prefieres que mantenga una velocidad constante y lineal. Arrastra y suelta los clips para reordenarlos. Actualiza, añade o borra posiciones de cámara con estos botones. Haz clic aquí para guardar el clip y vuelve al modo el vídeo. He añadido algunos clips más y puedes reproducirlos de forma individual, seleccionando y haciendo clic en el botón play o reproducir la línea completa de tiempo haciendo clic aquí. Cuando reproduzcas los clips juntos, verás una línea vertical que los separa. Selecciona y arrastra la línea de tiempo para avanzar deprisa por la previsualización del vídeo. El Lumion se edita el vídeo antes de renderizarlo. En lugar de aplicar los efectos desde cero, vamos a cargar dos de los efectos que hemos creado para las imágenes. Ya tenemos la mañana lluviosa y la tarde soleada, así que sin más esfuerzo ya tenemos un vídeo de día lluvioso. ¿Has visto las gotas de lluvia deslizarse por el cristal? Estos son los detalles que hacen los vídeos mucho más realistas. Puedes añadir algo incluso más visual a tus vídeos de tarde soleada, animando el recorrido de sol al atardecer. Primero tendremos que quitar el efecto de cielos reales haciendo doble clic. En la papelera se elimina el efecto. Ahora vamos a añadir algo más configurable, el sol de Lumion y el efecto de nubes. Vamos a empezar definiendo la posición del sol al principio del vídeo. Haz clic para añadir un fotograma clave y define la altura del sol con los niveladores. Lleve la línea del tiempo al final del vídeo y añade otro fotograma clave. Luego ajusta la altura del sol. Muévete por la línea del tiempo, adelante y atrás, para ver el efecto en acción. Ahora, si ha pasado un tiempo, las nubes no pueden ser estáticas. Al principio del vídeo, haz clic para añadir otro fotograma clave en el efecto de cielo y nubes, y misma operación. Avanza en la línea del tiempo hacia el final para crear otro fotograma clave y ajusta la posición de las nubes para que se muevan con el transcurso del tiempo. Haz clic en la ventana de previsualización para ver cómo quedará en alta calidad. También puedes usar el play para ver todo el vídeo. Tengo un último efecto en la versión Pro de Lumion 11. Una de las novedades es la animación por fase. Puedes mostrar el proceso que hay tras tu diseño o el desarrollo de la construcción mediante animación. Lo puedes encontrar aquí, ya lo he añadido y he animado algunos objetos. Queda muy bien, ya que puedes mezclar y combinar varios efectos de animación en los objetos dentro de la misma escena, creando resultados únicos. Esto te permite contar la historia de tu proyecto con más control y mucho más detalle. Estamos preparando un tutorial avanzado de este nuevo efecto de animación por fases. Para no perdértelo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Ahora vamos a renderizar todo el vídeo haciendo clic en el botón verde. Recuerda que hay relación entre la calidad y el tiempo de renders. Vamos a renderizar con 5 estrellas, 30 imágenes por segundo, en HD. Es una calidad muy alta. Elige un nombre de archivo y una ubicación. Esto es un adelanto del render de salida. Recuerda que el tiempo de renders depende de la calidad elegida, del nivel de la tarjeta gráfica y la duración y complejidad del vídeo. Presta atención ahora si quieres hacer panorámicas 360 para una visión completa de tu proyecto y verlas en el móvil, en la tablet o en un dispositivo de realidad virtual. Aquí se accede a esta sección. La interfaz cambia un poco, pero la idea es prácticamente la misma. Muévete por la escena y selecciona los puntos para guardar las cámaras con el botón. Cada punto renderizará 360 grados. Estas panorámicas se suben a la plataforma My Lumion para compartirlas o verlas online, utilizando dispositivos de realidad virtual. Bien, ya tenemos seis cámaras. Vamos a cargar los efectos que creamos antes para cada una de las posiciones. Vamos a renderizar primero esta para comprobar la calidad de salida. Hay una gran diferencia en el tiempo de renders con la calidad de borrador y la alta calidad, así que, a no ser que sea necesario, selecciona calidad borrador. Utilízalo con dispositivos de realidad virtual para una experiencia inmersiva en 3D. También puedes renderizar imágenes panorámicas directamente en My Lumion. Esto te enviará un enlace único vía email que podrás compartir con quien quieras. Y ahora estás renderizando en My Lumion. Adelantando un poco, ahora podemos ver los renders en la web My Lumion. Se puede saltar de unos puntos a otros activando estos símbolos de ojos o verlos en orden utilizando las flechas de abajo a la izquierda. Gracias por quedarte hasta el final en este recorrido por Lumion 11. Espero que hayas cogido algunas ideas para aprovechar al máximo esta potente herramienta de visualización. Y si es así, déjanos tu comentario en el vídeo. Nos vemos en el próximo tutorial.